¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana! ¡Con Alex y James! ¡Con Alex y James! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ahora sí llegó el momento de ganar, reír y disfrutar en familia! ¡Comienza Puerto Rico gana! ¡Y ya está con nosotros, listo para arrancar el fin de semana! ¡Alex, James! ¡Todo! ¡Estamos en vivo! ¡La vida buena dice! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Vamos para adelante! ¡Energía positiva, Mati! ¡Que viva la familia! ¡Señoras y señores, vamos a comenzar la hora que estabas esperando de 7 a 8! La que te hace reír, la pasas bien, ganas mucho dinero, la pasas en familia. Esto es Puerto Rico gana. ¡Bienvenidas! Hoy, hoy tengo un montón de dinero para ustedes. Y ustedes pueden jugar desde sus casas, de cualquier parte de Puerto Rico, por vía Zoom, vía Skype, vía teléfono. Tienes todas las oportunidades del mundo para jugar con nosotros. Oye, Adolfo, oye, Adolfo, estaba loco por verte como Tamara y la muchacha. Ayer metieron 50 mil votos en Telemundo PR. ¡Wow! ¡Increíble! ¡No! ¡Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí, Tamara! ¡Aprendo, aprendo! ¡Pero mira la cara del productor! ¡Mira la cara del productor! ¡A todo el mundo le encantó el baile de Tamara menos Adolfo! ¡Viral! Adolfo, te vi preocupadito, te vi preocupadito. Este jueves me reporto ausente con aviso. Y el problema es, Adolfo, que la final del Baila Si Puedes es este jueves y va Finito, que ganó una semana, tú que ganaste la otra semana y tu esposa que ganó esta semana. ¡Mira ahí está, mira ahí está! ¡El productor, mira el productor! Yo creo que Tamara no va a poder con eso. Yo creo que Tamara no va a poder... Está muy difícil. Está difícil. Y entonces Finito, que no se queda atrás, Finito baila. Yo estoy bien preocupado, bien preocupado. Eso va a estar bien interesante porque yo quiero saber quién. ¡Mira, mira Finito! ¡Mira el otro contrincante! ¡Sin duda, Finito! ¡Ahí está el otro contrincante! ¡Ahí está Finito! ¡Qué swing! ¡Mira, mira el swing, Finito! ¡Qué swing tiene Finito! Esto va a estar bien interesante porque está... Mira, la crema de la crema. El productor, Finito y Tamara. ¡Bien preocupado! En una gran final. ¿Por quién el público votará? Eso yo estoy loco porque empecemos. Sea quien sea que gane, está perfecto. La idea es que se divierta la gente. Sí, pero para mí que tú le quieres ganar a tu esposa. No, a mí me... Yo soy competitivo, me gusta ganar, pero si pierdo, bueno, paciencia. ¿Qué vamos a hacer? Así que eso lo vamos a ver el próximo jueves. Importante. Sí. Hoy se van tres cenas nuevas. Tengo tres cenas más. Hoy usted entra al Instagram de Puerto Rico Gana. Va a ver la foto mía ahí con un mensaje bien chévere. Usted va a poner cualquier comentario. Hola, Alex. Saludos. Me encantaría llevarme la cena. Lo que usted quiera. Vamos a hacer un sorteo hoy y se va a llevar... Vamos a rifar tres cenas para ocho personas cada cena de la panadería laborinqueña en Caguas de mi amigo Lázaro con el número de teléfono 744-3829. Puede hacer... Llame para que haga su cena y no cocine el domingo. Hay pavo, arroz con gandules. Hay un montón de cosas. Ya se fueron seis cenas. Seis cenas y hoy se van tres. Hoy se van tres. Los últimos tres lo vamos a decir ya mismo. Así que entra al Instagram de Puerto Rico Gana y va a ver el post. Y este domingo Puerto Rico Gana está de madre. Este domingo Puerto Rico Gana está de madre a las ocho de la noche. Exacto. Tenemos un montón de invitados. Gilbertito Santa Rosa, Joel, Dagmar. Un montón de invitados para todas las madres como un regalo de nosotros de parte de Puerto Rico Gana para que se entretengan y estén en su casa tranquilito. Lo bueno es que los invitados es para toda la familia porque vamos de Joel, Farruko, Gilbertito Santa Rosa, Dagmar. O sea, están cubiertos todos los gustos ahí. Hicimos el programa para madres. Así que todas las madres están súper para jugar con nosotros. Así que vengo ya mismo contigo, productor. Pero ahora, señoras y señores, estamos listos para el Lava Tómbola de Ariel. Óyeme, se acerca el Día de las Madres. Por eso, esta semana tiene que lavar cualquiera menos mamá. Y si quieren decidir quién lava, entra ahora a hoyquienlava.com. Y listo. Porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Así es, Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Acaba con el sucio difícil y Ariel Potts combina detergente concentrado, quita manchas y abrillantador. Solo necesitas colocar una cápsula y meter la ropa a la lavadora. Echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel. Oye, ya saben, esta semana mamá no lava y ustedes pueden decidir quién lo hace en hoyquienlava.com. Entra ahora mismo, hoyquienlava.com. Diviértete con el lavatómbola de Ariel. Acepta tú también el reto de Ariel. Así es, visita hoyquienlava.com y deja que la lavatómbola de Ariel decida a quién le toca lavar. Bueno, y quiero felicitar a todos los maestros de Puerto Rico. Eso. Su excelente labor en especial en esta que hoy, en esta semana, hoy es el día de los maestros. Quiero que le doy un fuerte aplauso a todos los maestros. Fuerte aplauso a todos los maestros en su día. Muchas felicidades. Mira, saludos para Wilda Agosto, la mamá de Jadie, que es maestra. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos. Mira, ahora tengo por ahí para jugar en la lavatómbola por 200 dólares. Tengo a Wendy. ¿Wendy? Buenas noches, Wendy. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Alex. ¿Estás bien? Bien y tú, mi corazón. Mira, Wendy, ¿cómo se llama esa chica tan linda que está al ladito tuyo? Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, todo bien. ¿Y cuántos años tú tienes, Carla? 17. 17. Mira, Wendy, ¿de qué pueblo nos estás llamando? De Lares. De Lares, muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Yo tengo, tú tienes una mira, vas a tener una mira con una pistola de aire, una pistola de aire último modelo. Cuidado, cuidado. Esto es, esto es, pero mira lo último, lo último. Hemos traído, hemos traído un tirador experto, un tirador experto en el arte del tiro al blanco. Un tirador experto, Quique, tenemos un experto. Tenemos el único, un tirador experto. Es un franco tirador. Aclaro que pusimos este sistema porque me cansé de fallar. Bueno, tenemos ahí la pistola, oye, gracias a Ismael, gracias a Ismael, que casi no meto que me apretaron el tiro, la pistola. Bueno, Wendy, tú le vas a decir a Adolfo, tú le vas a decir, mira la mira y tú le vas a decir más para arriba, más para abajo, más para el lado. Adolfo, ahí Adolfo, dispara, está bien, cuando tú quieras. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ok, déjame echarme para acá. No despeines a Ale, espérate. Señoras y señores, no hemos escatimado en gasto, no hemos escatimado en gasto. ¡Wow! No hemos escatimado en gasto. Ok, Wendy, para arriba, para abajo, para el lado o para el centro. ¿Para dónde? Para abajo. Para abajo. Adolfo, baja. Baja. Baja un poquito, papá. Papá, baja un poquito. Ahí, 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 ahí. 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 ¿Seguro? No, sube, 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 sube. Ahí. Sube, chispito, sube. Ahí. No, no, no. Sube. Ahí. Ahí. ¡Zumba! Párate ahí, párate. Baja una cosita. Baja una cosita. Wendy, ¿cuántos tiros vamos a hacer, Adolfo? Cinco tiros. La más que meta tiros de ti o de Luis se lleva los 200 dólares. Ya tienes uno fallido. Vamos con el segundo tiro. Tú le dices al francotirador. Ahí está el francotirador. Wendy, dime. Baja un poquito, Adolfo. Baja un poquito, Adolfo. Baja. Baja un poquito. Ahí. Sí, ahí. Tira, Adolfo. Casi, 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 casi. Vamos a otro tiro, vamos a otro tiro. Ahí tenemos al ayudante de Almería. Ahí tenemos al coyote. ¡Uepa! Ahí está el armero. Ahí tenemos al armero. Al coyote. El gran cañón. Ahí está. Ok. Wendy, checate a ver. Baja, Adolfo. Un poquito. Ahí. Un poquito. Ajá. Un poquito. Ahí. Párate, párate. Baja un poquito. Una cosita. Ahí. No, no, Adolfo. Baja un poquito. Ahí. Baja una gotita. Baja un chiquito, Adolfo. Adolfo, baja una gotita. Baja una gotita. Una gotita. Baja una gotita, Adolfo. Ya. Suelta. Ahí, ahí, ahí. Suéltalo. ¡Uno! ¡Uno! Llevas uno. Míralo al almero. Pónchame al almero. Ahí está el almero. Ahí está. Vamos. Vamos, Wendy. Pónchame ahí. ¿Cuántos tiros lleva? Tres y uno. Baja un poquito, Adolfo. A ver, fue un poquito, un poquito. Baja un poquito. Baja un poquito. Ahí. Ahí. No. Una gotita, una gotita. Una gotita. Un poquito, Adolfo. Wendy, después me explica lo que es una gotita. Un poquito. Esa telares, esa telares. ¿Cuántas gotitas? ¿Cuántas gotitas? ¿Ya? Una o la dos. Dale. Dale. ¡No! Vamos a ver. Le falta uno. Le falta uno. Míralo almero. Pónchame al almero. Se excedió en la gotita. Ahí está el coyote. Ahí está el coyote. Ese es el almero oficial. Esta es producción. Esta es producción. Vamos allá. ¿Preparado? Wendy, chequeate a ver. Último tiro. Vamos, mi amor. Baja un poquito, un poquito. Baja un poquito. Baja. Ahí. Ahí. Baja un poquito. Una gotita nada más, una gotita. Una gotita. Baja una gotita. Súbete una gotita más. Una gotita. Súbete una gotita. Baja, baja. Baja. Baja una gotita. Una gotita es un chinchín en la are. ¿En serio? Ya. Ahí. Ahí. Suéltalo. Ya. Ya. No. Wendy, echaste una. Echaste una, pero ahora tengo en línea telefónica a Luis. Luis, buenas noches. Uepa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Luis, tengo aquí, mira, tengo aquí al altillero y al almero. Mira, están cargando ahí para ti. Increíble. Esto es una producción millonaria. Ahí está, mira. Oye, mira el coyote, mira el coyote. Vamos a ver si tiene puntería. Oye, el coyote está, mira. Es que el coyote juega coche y cosas. Ahí está, muy bien. Ok. Luis, tú vas a decirle a Adolfo, más arriba, más abajo, una gotita abajo, una gotita arriba. ¿Está bien? Ok. Ok. Luis, ¿de qué pueblo tú eres? De Guaynabo. De Guaynabo. Ok. Mírala, mira. Sí. Dime, Luis. Ajá. Dímelo, Luis. Bájalo, bájalo. Espérate. Cuidado, cuidado, cuidado. Espérate que el almero no le puso la camisa, almero. Cuidado. Ay, bendito. El coyote. Reimundí, mire, no le puso, el almero no le puso nada. Ay, bendito, el coyote. Hay que caigarla. Ay, bendito, mi hijo. Ok. Luis, para arriba, para abajo, una gotita abajo, una gotita para el lado. Ok. Dale para abajo. Para abajo. Dale. Ahí. Ahí, ahí. Ahí. Uno. Uno. ¿Qué? La primera. No, la está bajando. Ahí está. Mírala, almero, mírala, almero, mírala, almero. Mira el coyote ahí. Ay, este hombre, este patrón de dos días. No es de caso. Espérate, ¿cuánto le pusiste? Mira, ¿quién está en la cama de allá atrás? Acaban de, acaban de perderle eso a todo, Dani. Le metieron 60 libras. Carlos, salte de allá atrás. Corre peligro. Corre peligro. Todo el mundo para afuera. Todo el mundo para afuera. Ok, Luis, dime, ¿para dónde? ¿Para abajo o para arriba? Ya. Ya. Ya, súbelo un poquito. Súbelo un poquito. Ahí. Ahí, ahí. Suéltalo. Súbelo, súbelo. Suéltalo. ¡Ay! Uno. ¡Dia, rayos! Si llega a coger... No, lleva dos, lleva dos. Si llega a coger a Carlos aquí. Ah, falló, falló. Está bien. Sí, lo echó, lo echó. ¿Lo echó? Sí, lo echó. Llevado, llevado. Llevado. Pues eso significa que Luis ganó con dos adentro de la batómbola. Se llevó 200 dólares. Muchas felicidades, Luis. Te llevó 200 dólares. Gracias, Ariel. Directamente de Guaynabo. Felicidades, mi amigo. Hay un problemita porque quedó cargado y tengo que vaciarlo. Alex, pónete en la estrella. ¿En la estrella? No, pero ¿cómo que yo en la estrella? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuidado. ¿A dónde? No voy a despeinar a Alex. ¿A quién? ¡No! ¡Qué amiguita! ¡Hombre herido! Mira, pero no se despeinó. Yo no puedo creer que en vivo tú hayas hecho esto. Yo no puedo creer esto. Estaba loco por hacerlo el productor. Y se mantiene el peinado. Yo no puedo creer esto. Ahora lo tiene para el lado, para el lado. Quique, tú de casualidad le voy a dar para atrás a Meleto porque es que yo no puedo creer que Adolfo me haya tirado con eso. Ya, diantre, qué clase azote. Esto se va a viral. Esto se va a viral. Ay, Dios mío. Hay un replay. Adolfo. ¡Se escapó! Se escapó. No iba a tirar, pero se escapó. Se vale todo. Pero qué puntería que me diste la misma frente. ¿Y cómo falló eso? Es increíble. ¿Cómo fallaste eso? Vamos a ver el replay. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que me... ¡Wow! Esto es en serio. Esto es en serio. Ok, ok. Están buscando el replay porque yo quiero ver eso. Pero antes me dicen que tengo directamente de nuestra novela La Doña. José María. Está con nosotros. José María, buenas noches. Buenas noches, Alex. José María, ¿cómo está, mi amigo? Bien, muy bien. Oye, una cosa, una cosa les quiero decir a todos por ahí. Si a Braulio en esta segunda temporada le dan ese arma con la que andan lanzando las camisetas, no mata a nadie, ¿eh? Se queda todo el mundo vivo y a Braulio lo que le gusta es matar. Mira, José María. Eso no mata a nadie. ¿Tú viste cómo hicieron esto? Esto allá en México no pasa. Ya mira esto en televisión, esto es increíble. ¿Tú viste esto? José María, te llamamos y queríamos saludarte porque es todo un éxito La Doña aquí en Telemundo. Y quería que nos contara. Yo quería primero preguntarte, tú tienes el papel de malo. Ajá. Tú tienes el papel de malo. Y entonces, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A mí, que tengo el programa de juegos, cuando yo voy en la calle, pues todo el mundo me dice, ¡Eh, Alex DJ, préstame 100 pesos! ¡Oye, Alex, regálame 1.000 pesos! Y ese es el chiste de todo el mundo. ¡Oye, Alex, regálame! Como, te hago una pregunta, como tú haces el papel de malo en La Doña, ¿cómo te dicen a ti cuando te ven en la calle las doñitas o las personas? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te lo creen? Primero, 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 normalmente siempre se acercan y quieren un beso, un cariñito, un algo. Y luego, inmediatamente, es, no me vayas a matar, no me vayas a hacer nada y me ahorro algunas cosas más que me dicen, porque este tipo es terrible, es malísimo. Pero sí, la gente siempre es súper amable y muy cariñosa, pero siempre con esa cosa, sobre todo ahora en esta segunda temporada, van a ver que lo van a odiar, pero también, de alguna manera, lo van a querer mucho a Braulio en esta segunda temporada de La Doña. José María, ¿cómo ha sido trabajar con nuestro Carlos Ponce? No, eso es una bendición. Una bendición, he tenido la gran suerte de conocerlo en esta segunda temporada. Nos hemos hecho muy amigos hace un par de días, hablo con él. Y es un tipazo, con él siempre es, como decimos en mi tierra, cachondeo, risa, broma, no importa que él como policía me estuviera persiguiendo, yo quisiera matarlo y estuviéramos enfrentados, siempre antes de meternos en harina, antes de grabar, siempre pura broma, puro chiste y es un tipo encantador, lo adoro. Oye, José María, tú que estás allá en México, ¿cómo han pasado la cuarentena por allá por México? Pues bueno, pues yo creo que como en todos lados, tranquilito, en casa, cuidándonos. Yo ando muy conectado con mi país, con España, que sí que está la cosa un poco más agitada, por decirlo así. Ya vamos saliendo poco a poco allá en España. Y aquí en México, bueno, digamos que ha habido un punto más de relajación, porque jamás se prohibió que la gente saliera a la calle y demás, pero yo creo que esto se está pudiendo superar gracias a la conciencia de estar la gente en casa, de cuidarse todo el mundo mucho y de la gente portarse bien. Claro. Oye, José María, nosotros tenemos aquí un juego, nosotros somos un programa de juego y queremos ayudar al pueblo de alguna u otra manera, ayudándolos, regalándoles premios y dinero y de alguna manera que la pasen bien con nosotros. Yo tengo una llamada que es a lo loco, ¿verdad? Una llamada con unos números a lo loco. Yo necesito que tú me des un número, el que tú quieras, y Natalia, tú lo vas a poner donde tú desees. No tiene que ser el primero, puede ser cualquiera para que la gente no sepa qué número empieza, ¿está bien? Del 0 al 9. Dime un solo número, José María, del 0 al 9. El 9. El 9, está bien. Entonces, Natalia, ve por ahí, apunta el 9 donde tú quieras, donde tú quieras. Voy a empezar con el 939 hoy y luego con el 787. Pendientes en su casa. José María, yo voy a llamar a la persona. Si él coge la llamada o ella, yo le digo, si te quedas en casa, él me contesta. Puerto Rico gana, se lleva mil dólares ya. Rápido. Vamos a ver, José María. Buenísimo. Si José María nos da suerte. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está todo el mundo dando un numerito. Ahí cualquiera. Pueden repetir el número, obviamente, que sea del 0 al 9. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya, estamos ready. Vamos a empezar con el 939. Pendientes todos los 939 de Puerto Rico, mil dólares. Vamos a ver. Bendita el teléfono que te puede llevar mil dólares ahora mismo. Un viernes, mil pesitos. En Puerto Rico gana. Estamos ahí, Feli. Vamos allá. Silencio. Está conectado el Bluetooth, Adolfo. Entra para acá. Qué nervios. Con esta la misma, tío. Todos los 939 preparados. Hay mil dólares y luego voy con los 787. Estamos conectando aquí el Bluetooth. Vamos a ver, vamos a ver. La tecnología, vamos a ver. Silencio allá arriba, Luis. Vamos a ver. Estamos aquí colocando, vamos a ver. Pendientes todos los 787 de Puerto Rico. Y todos los 939. Si yo le digo, si te quedas en casa, tú me contestas, Puerto Rico gana. Te vas a llevar mil dólares. Así. Mire, los teléfonos, lo que me dice Ray Mundi. Ahora mismo, enganche todo el mundo la llamada. Porque si no, salió ocupado. Todo el mundo. Está ocupado. Ok, vamos con el 787. Vamos con el 787. Ajá. 787 pendiente, mil dólares. Yo creo que se van, yo creo que se van. Corta, corta la llamada, corta la llamada. Vamos a ver. Ahí va, 787. Última oportunidad con el 939. Ajá, 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 ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy, hoy no pudo ser, pero José María, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Los queremos mucho acá en Puerto Rico y gracias. Y esta noche la doña. Gracias, José María. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya, este Puerto Rico gana. Como tú mueves los pies, la niña mía es, la niña mía es. Ven a mover.